Barrio de Pescador El Barrio de los Pescadores en Corinto es uno de los lugares donde nace esta actividad de carácter artesanal. Entre el 6 y el 8% es el crecimiento proyectado en la actividad pesquera para este año 2012. El año pasado las exportaciones pesqueras se incrementaron en 48 millones de dólares en relación al 2010. Los pescadores artesanales, al salir el sol, inician su trabajo. Se pesca el pargo, el ruco, la curvina, cuando se aparecen, la pinchada. Cuando la luna está llena hay pescado porque no miren el fósforo del trasmayo. Cuando está así, que no hay luna, entonces se mira el fósforo del trasmayo. Mujeres conocidas como pelícanas ayudan en la limpieza de los peces. Nosotros lo que hacemos es limpiar el pescado que traen ellos de afuera. Los acopiadores les compran a los pescadores y crean empleo a cabezas de familias. Aproximadamente tengo 80 yo aquí en mi acopi, cabezas de familia. ¿Qué traen? Pargo, anguila, huicho, colamaría, guacamayo. Productores aglutinados en cinco cooperativas en Corinto serán incorporados a un proyecto de piscicultura en la Franca del Pacífico. Nosotros conseguimos los pequeños alevines, los pequeños parguitos así. Los metemos en una jaula donde se van desarrollando. Ya cuando estén un poco más grandes se cruzan otras jaulas de desarrollo. Jaulas flotantes para el cultivo de peces, principalmente el Lujanus gutatus, conocido comúnmente como el Pargo lunarejo. Aquí las mujeres también realizan su faena. Una experiencia buena porque la relación de trabajo, la relación con los varones y el tipo de comercio, una experiencia buena le da a la mujer, además de participación. Actualmente pues como cooperativa entre las mujeres estamos abasteciendo barcos, cosa que aquí no se hacía, no se hacía antes. En Corinto existen oficialmente 478 pescadores y 103 pangas pesqueras. Cada año más personas ingresan al sector pesquero. Tanto hombres como mujeres ahora se aprecian en el área. Desde Corinto con cámara de Javier Zavara les informó Abel Calero.